Los tres mosqueteros Me sobra el meñique Y por eso quiero que alguno me explique Por qué suman cuatro los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres sumo doce y le resto diez Y le pongo cinco y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes, serán muy leales Muy altos, muy fuertes y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Por eso quiero que alguno me explique Por qué suman cuatro los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres le sumo doce Y le resto diez Y le pongo cinco y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes, serán muy leales Muy altos, muy fuertes y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Y por eso quiero que alguno me explique Por qué suman cuatro los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros No salen las cuentas Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres le sumo doce Y le resto diez Y le pongo cinco Y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy altos, muy fuertes Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Por eso quiero que alguno me explique Por qué suman cuatro los tres mosqueteros Los tres mosqueteros No salen las cuentas Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres le sumo doce Y le quito diez Y le pongo cinco Y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy altos, muy fuertes Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Por eso quiero que alguno me explique Por qué suman cuatro los tres mosqueteros Pedro, Maña, Romero Los tres mosqueteros No salen las cuentas Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres le sumo doce Y le resto diez Son Y le pongo cinco Y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy fuertes Muy altos Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Por eso quiero Que alguno me lo explique Porque suman cuatro Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros No salen las cuentas Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si tres Sumo doce Y le resto diez Y le pongo cinco Y le quito seis Son cuatro nuevos Pues no puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy altos Muy fuertes Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Y por eso quiero Que alguno me explique Por qué suman cuatro Los tres mosqueteros Pedro Pedro Me añado menos Tres mosqueteros Uno y uno, dos Dos y una, tres Tres y una, cuatro Empiezo otra vez Si a tres le sumo doce Y le resto diez Y le pongo cinco Y le quito seis Pues no puede ser Son cuatro de nuevo No puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy altos Muy fuertes Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Por eso quiero Que alguien me explique Por qué suman cuatro Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Nos salen las cuentas Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres sumo doce Y le resto diez Y le pongo cinco Y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy altos Muy fuertes Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Y por eso quiero Que alguno me explique Por qué suman cuatro Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Nos salen las cuentas Uno y uno, dos Dos y uno, tres Tres y uno, cuatro Empiezo otra vez Si a tres sumo doce Si a tres sumo doce Y le resto diez Y le pongo cinco Y le quito seis Son cuatro de nuevo Pues no puede ser Serán muy valientes Serán muy leales Muy altos Muy fuertes Y fenomenales Pero si los cuento Me sobra el meñique Y por eso quiero Que alguno me explique Por qué suman cuatro Los tres mosqueteros Pues no puede ser Sonido Gracias por ver el video.